Por ejemplo, niños del Brasil. Un, dos, tres, respondo otra vez. Niños de Brasil. El rey se hace silencio. Amaral. Bumburi. Lagarto jarto. Oye, bigot. Bigot, mira, mi exprimo, Borja Lauro. Lo mejor de bigot es su prima. Carmen Paris. María Nicole Corto. Queremos mucho a María Nicole, pero no entraría en la música aragonesa. Pero ese aplauso que os vais a dar es para mí.